¿Qué pasa con el incremento de las lluvias? ¿Qué pasa con el incremento de las lluvias? ¿Qué pasa con el incremento de las lluvias? En este caso nosotros no podemos evitar que quizás algún compañero de trabajo o alguien de la familia resulte contagiado, pero ¿cómo podemos prevenirlo nosotros? ¿Cómo se hace eso? Pues evitando el contacto y haciendo limpieza permanente, lavado de las manos, limpieza de las superficies, que es el propósito de cortar esa canada de transmisión. Doctor, en el caso de los niños, ¿cuáles son esas señales de alerta que debemos tener en cuenta? ¿Los papás, los tíos? Ok, muy bien. En los niños es bien importante que los familiares y los adultos reconozcan unos signos que se llaman los signos de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque implica que esa infección, que inicialmente puede ser leve, se está volviendo grave. ¿Cuáles son los signos? El niño cuando respira hace un movimiento que se llama aleteo nasal, es decir, que abre un poco más sus fosas nasales en ese esfuerzo respiratorio. Esta parte, digamos, del tórax se contrae cuando el niño respira, los espacios entre las costillas se hunden cuando le está haciendo la respiración, la frecuencia respiratoria se incrementa significativamente y en general ese conjunto de signos obliga a que inmediatamente los familiares lleven al niño a la clínica para que sea examinado y efectivamente tratado. Bueno, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, ¿cuáles son esas formas de prevenir? Por ejemplo, en el hogar, si ya tenemos a ese pequeñito con esa enfermedad respiratoria, ¿cómo prevenir que el resto de los integrantes de la familia se contagien? Perfecto. Entonces, en general, lo que habrá que evitar es el contacto directo con la persona. Uno debe procurar que los espacios estén bien ventilados, hacer limpieza de las superficies que la persona en algún momento dado puede contaminar con el virus o por las secreciones. Y también, en general, lo más importante y lo que la Organización Mundial de la Salud más recomienda es lavarse frecuentemente las manos porque es a través de las manos donde yo hago ese contacto. Si una persona va a estornudar, debe taparse para que esas secreciones no salgan al aire. Recomiendan hacer este movimiento que es para que las secreciones queden en el saco, digamoslo así, y no salgan al ambiente. Eso, en general, es lo que la Organización Mundial recomienda frente a eso. En nuestros lugares de trabajo, ¿cómo prevenirlo, doctor? Ok, y eso es bien importante porque ahí juega un papel fundamental, digamoslo, el reconocimiento de la forma de transmisión, evitar el contacto directo. Las personas que tienen una infección respiratoria, es recomendable que utilicen tapabocas para evitar transmitir la enfermedad a través de las secreciones. Y también empresas como la nuestra que hacen servicios de limpieza, efectivamente deben identificar cuáles son los elementos de contacto muy frecuente para limpiarlos con igual frecuencia. Les pongo un ejemplo, una chapa de una puerta tiene que ser limpiada con mucha frecuencia porque ahí las personas la tocan y quien la vaya a tocar y lleva sus manos a la boca se va a contaminar. Entonces, en general, es reconocer esa cadena de transmisión y cortarla en el momento que es necesario. Doctor, ¿el uso de antibacterial es útil y aún más cuando usamos permanentemente el sistema de servicio público de transporte? En general, el antibacterial es útil, indudablemente, pero igual la Organización Mundial de la Salud lo recomienda posterior al lavado de las manos. Es decir, yo puedo tener las manos sucias con tierra y si me he hecho un antibacterial realmente no voy a lograr eliminar todos los gérmenes. Entonces, la recomendación siempre es lavado de manos y posterior antibacterial. Si hay complicación, irá al doctor. Sí, claro que sí. Las complicaciones claramente están dadas por fiebre, dificultad respiratoria, un cuadro que no cede, complicaciones sistémicas y en especial identificar que hay poblaciones más vulnerables. Los niños menores de 5 años, los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades como la diabetes, por ejemplo, u otros factores de riesgo, hace que sean mucho más susceptibles de empeorarse cuando tienen infección respiratoria. Bueno, y una recomendación que nunca sobra que ustedes siempre nos hacen y es alimentarse bien. Ah, claro que sí. La alimentación es fundamental. Existen alimentos en general que tienen propiedades antioxidantes, todos los cítricos, algunos alimentos que se ha descrito, que son alimentos que en general mejoran el sistema inmune, si favorecen al sistema inmune y por eso la alimentación debe ser absolutamente equilibrada. Bueno, doctor, muchas gracias por todas estas recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes los invitamos a que continúen con más programación aquí en El Tiempo Televisión.